hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde les voy a estar explicando cómo realizar una encuesta en el programa google form lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestro buscador y vamos a escribir google form vamos a seleccionar el primero y en esta parte vamos a ir formularios de google que sería el personal y vamos a empezar a crear nuestro formulario desde cero así que vamos a seleccionar el primero que dice en blanco ya tenemos lo que sería el formulario sin título y vamos a explicar rápidamente la barra de herramienta de arriba como este pequeño icono de pintura es para la parte de la apariencia de nuestro de nuestro fondo y nuestro esquema la parte de arriba de nuestra presentación vamos a seleccionar una imagen como esta encuesta que va a realizar es de tecnología vamos a poner esto me parece bien este color azul porque me gusta el azul para lo de la tecnología y aquí pueden ver que él cambia lo que sería el fondo de cada de cada ventana de la encuesta y en esta parte sería el fondo total y aquí en el estilo ahí en la última parte sería lo que vamos a el estilo de letra que deseamos para nuestro trabajo esta parte de visualización el pequeño ojo que ustedes ven ahí es para ir nosotros viendo cómo va quedando nuestra encuesta a medida que ustedes van insertando cada pregunta ustedes pueden ir verificando y aquí vamos a hacer esta configuración rápidamente marcamos la primera casilla que dice registrar correos y limitar una persona o sea que tiene que haber iniciado sesión para poder responder lo que será la encuesta aquí vamos a marcar la primera para que muestre una barra de progreso de lo que están realizando y lo más importante sería que lo vamos a convertir en un cuestionario y estas opciones de abajo la dejamos tal y cual están así que vamos a guardar y como ven él ya nos ha habilitado una parte de abajo que dice clave de respuesta que es donde vamos a poner las respuestas de nuestras preguntas y aquí vamos a cambiar el título vamos a poner informática y una vez den clic como pueden ver abajo ya se actualiza lo que sería nuestro título y ahora vamos a proceder con la siguiente configuración así que vamos a eliminar esta esta pequeña esta ventana y vamos a insertar una detectó solamente donde vamos a escribir material de apoyo y vamos a dejar un link en donde los estudiantes pueden buscar información sobre el cuestionario que van a realizar que en caso de tal ustedes pueden insertar un vídeo pueden insertar imágenes pueden insertar link de algún trabajo o algún tema seleccionamos la primera opción que dice añadir preguntas y como pueden ver se nos añade una nueva pregunta abajo le vamos a poner obligatorio y vamos a dirigirlo a nuestro documento donde tenemos ya toda la encuesta copiada vamos a copiar las preguntas y muy importante en la parte de la derecha como ustedes pueden ver nos muestra una opción que dice varias opciones en esta parte ahí tenemos varias opciones tenemos si queremos poner una respuesta en texto queremos poner lo que sería una lista desplegable si queremos poner por ejemplo una escala casillas de selección opción múltiple respuesta larga respuesta corta fecha hora pero en este caso vamos a dejar lo que dice parte cuando ya hemos terminado de insertar todas las respuestas las posibles respuestas porque recuerden que hay una sola respuesta y vamos no vamos a dirigir otra vez al más y vamos a insertar otra nueva pregunta y en este caso vamos a seleccionar la última la vamos a copiar la vamos a pegar y aquí es muy importante que vamos a dejar varias opciones y vamos a insertar lo que serían con imágenes pero las imágenes la vamos a insertar no desde esta parte sino desde la opción 1 como ustedes pueden ver ahí tenemos opción 1 y nos da a la mano derecha la opción de insertar una imagen y la vamos a insertar desde esta parte y entonces vamos a examinar como pueden la podemos insertar desde cámara desde nuestro equipo desde nuestro drive o la podemos buscar en internet aquí mismo en google y vamos a insertar la primera la vamos a subir desde nuestro equipo ahora vamos a insertar la segunda opción otra vez sería otra imagen la vamos a subir también desde nuestro equipo la seleccionamos le damos a abrir le damos insertar y le vamos a poner el respectivo nombre que sería impresora procedemos a hacer el mismo paso con la tercera imagen que sería el teclado le ponemos un nombre y la cuarta imagen la vamos a insertar de otra forma la vamos a buscar directamente aquí en Google y aquí vamos a buscar lo que sería mouse y como pueden ver aparecen variedades de mouse pero vamos a seleccionar este le damos clic y le damos en la parte de abajo donde dice insertar y aquí le vamos a escribir el nombre mouse le damos en obligatoria para que la tengan que responder antes de que finalice la encuesta si ustedes no activan esa casilla puede que haya preguntas que los estudiantes no respondan porque no sea obligatorio y les va a permitir entregar lo que sería la encuesta y ahora vamos con esta tercera opción y vamos a seleccionar desplegable desplegable se selecciona más que todo cuando hay varias opciones por ejemplo y cuando dice partes internas de un computador por decirlo así y entonces hay varias partes por ejemplo está lo que sería tarjeta madre está memoria RAM disco duro y entonces en otras dice partes internas es mismo pero en otras respuesta sería mouse, teclado, impresora, bocina que esas si no son partes internas de la computadora esas son partes externas y más que todo se utiliza la opción desplegable pero las voy a utilizar para que ustedes vean ahora cuando ya presento la encuesta como se ve como el estudiante las puede ver vamos a copiar todas y le vamos a poner obligatorio ahora vamos a proceder a poner lo que será la respuesta para esto nos vamos a dirigir a la primera y le vamos a dar en la parte que dice clave de respuesta y aquí vamos a seleccionar la C que es la respuesta correcta y le vamos a asignar un porcentaje de 10 puntos le damos a la segunda la seleccionamos y le damos también el clave de respuesta y vamos a seleccionar la primera y a esta le vamos a asignar 15 puntos le damos en hecho y seleccionamos la última la respuesta es la tercera le vamos a asignar 15 puntos para que en total sean 40 puntos esta pequeña encuesta de demostración tiene un puntaje de 40 puntos en total y ahora la vamos a visualizar como ven ya tenemos lo que sería la encuesta realizada donde los estudiantes tienen que poner obligatoriamente un correo ellos van a responder las preguntas y en la parte de la esquina aparece lo que sería el puntaje de cada pregunta y si yo selecciono por ejemplo aquí la tercera abajo va a ir un porcentaje de cuánto he realizado si nosotros hubiéramos realizado una encuesta con varias secciones que es la última opción entonces hubiera sido la barra de porcentajes se hubiera ido llenando a medida que la vamos realizando y aquí vamos a configurar la parte del envío como ustedes pueden ver se puede publicar lo que sería por link lo pueden enviar en grupos de whatsapp aquí vamos a entrar a la link si le dan a cortar lo que sería la url el link se comprime y se vuelve más corto y aquí está la misma encuesta que le acabo de mostrar ahorita y ahora vamos a hacer la demostración invitando por correo espero que ustedes puedan ver aquí he copiado y pegado el correo y le vamos a enviar la invitación para que esa persona realice lo que sería la encuesta vamos a pausar un momentito ya una vez la persona haya respondido a la encuesta se va a ir en la parte de resultados como ven ya yo había practicado dos respuestas una seleccioné una respuesta mala en la otra si la seleccioné toda correcta y aquí tenemos lo que serían los gráficos de cada pregunta de la primera pregunta de la segunda pregunta y de la tercera cuántos fallaron en alguna pregunta y aquí lo podemos buscar por pregunta también seleccionando la primera pregunta segunda pregunta tercera pregunta y también lo podemos buscar por individual cuando hablo de individual me refiero al correo de cada persona y podemos ver en que ha fallado cual respondió bien y ahí está el puntaje como ven 40 de 40 el otro marcó 25 de 40 y el otro también marcó 40 de 40 hasta la fecha en que respondió y aquí en esta parte donde tienen el signo Excel en la respuesta es para crear una planilla con todos los resultados que nosotros hemos obtenido esta encuesta entonces si yo les doy crear planilla él me va a abrir una nueva pestaña en donde me va a generar una planilla que me dice la hora en que respondieron los correos de la persona el puntaje que obtuvieron y que respondieron en cada pregunta eso se generaría en todos los correos que vayan respondiendo una vez ustedes hayan finalizado lo que sería esa encuesta ustedes lo van a descargar y sería una manera más fácil de ya solamente de pasar las notas porque ya el ejercicio se estuviera respondiendo solamente y por último voy a hacerle la demostración de cómo entrarían los estudiantes cuando ustedes le comparten el link o cuando ustedes le envían la invitación así que vamos a enviar nuevamente una invitación pero ahora lo voy a hacer con este correo alacran rl03 arroba gmail.com y voy a enviarme la invitación a ese correo y voy a entrar desde Google oculto para poder realizarla ya cuando ellos entran a su correo les va a aparecer una invitación así por lo general él siempre los manda a promociones en donde dicen que José Rodríguez te ha invitado a rellenar el formulario ustedes le dan que sí y aquí vamos a poner lo que sería nuestro correo que sería el correo de los estudiantes ahí pueden ver lo que sería el material de apoyo pero como la encuesta es sencilla yo solamente voy a seleccionar las respuestas correctas y en la lista desplegable voy a seleccionar lo que sería la letra C y le doy enviar una vez hayamos respondido la encuesta se va a generar un mensaje que dice se registró tu respuesta y te va a decir cuánto sacaste tú en esa encuesta que tú acabaste de realizar que sería un parcial por ejemplo ahí le va a decir 30 de 50 50 de 100 70 de 100 y lo más importante es que una vez ustedes actualicen acaba y actualizando la respuesta que va entrando inmediatamente va apareciendo y aquí me dice que Alacran acabo de responder y obtuvo lo que sería 40 de 40 y se muestran los gráficos los puntajes a qué hora respondieron qué día respondieron y eso sería todo recuerda darle like al video y suscribirte a mi canal hasta la próxima hasta la próxima